La realidad es que, ya se lo dije en el vestuario a todos, soy el responsable número uno de la eliminación, un error, no sé por qué, nunca en la vida, es la primera vez que me expulsa, nunca en la vida había hecho una entrada así, no sé, no entiendo, por más que la he vuelto, no sé por qué se dio y lo que digo. Ni siquiera me atrevía a mirar a los compañeros a la cara porque siento que la eliminación es toda mía, toda, ni del Tano, ni del Presi, ni de ninguno de mis compañeros, teníamos uno a uno, el partido controlado, lo acariciamos y es toda mía, toda, toda, toda mía, por más que me lo quieran quitar la cabeza mis compañeros. No sé cómo lo voy a hacer, así que, nada, llegué hace dos años aquí, el club me cambió la vida desde que llegué, nadie más que yo estaba en deuda por todo lo que me dieron con la 14. Hoy sentí un momento con el gol de Diego muy cerca que eso llegaba y siento que lo tiré toda mierda, no sé, la verdad, cómo se puede salir de aquí ahora mismo. La verdad, obviamente ahora lo veo todo mal, no creo que se pueda sacar nada de esto, bueno, pero bueno, las disculpas se nos sirven para nada después de un error así, es la realidad. Así que lo digo aún así, lo pido perdón, el ímpetu, las ganas con las que he estado jugando en ese momento, todo, no sé, no sé por qué, no sé, no sé. Responsable número uno, ni el Tano lo vuelvo a repetir, ninguno de mis compañeros, hicimos un torneo muy bueno, el otro día en Guadalajara hicieron un partidazo, habíamos empatado y lo tiré todo por tierra, lo siento.